Bueno, pasamos entonces a los datos medio googleados de esta película, que parece una película como tan reciente, no sé ustedes, pero yo pensé que iba a encontrar más cosas, cosas más interesantes. Creo que como que mientras más nos acercamos, digamos, a los tiempos, al presente, como que ya la gente sabe más cosas de las películas, entonces como menos sorprendente o, digamos, o más difícil encontrar cosas que la gente no sepa. ¿Cierto? No sé si les pasó igual. Sí. Bueno, ¿quién empieza? A ver. Bueno, así como un dato medio googleado, medio relevante, pero bueno, Ben Affleck en la, para la escena que estaba en el aeropuerto, que ve que está en Televisión Nacional y se pone una gorra, inicialmente le iban a poner una gorra de los Yankees y el ni loco se iba haciendo un, así un fan acérrimo de los Red Sox, ni loco se iba a dejar poner la gorra de los Yankees y terminó usando una de Red Sox. No, terminó usando una de los Mets. De los Mets, sí, tienes razón, tienes razón, de los Mets. Ok, yo les tengo una pregunta en cuanto a eso, como ustedes son fanáticos del béisbol también, yo, hay algo que yo no he entendido, ¿ok? ¿De dónde era el personaje de Nick? De Missouri. Minnesota. Ah, Missouri, Missouri, sí, Missouri. De Missouri, y en Missouri no hay dos equipos, digamos, muy prominentes que juegan ahí, y si hubiera resuelto el problema, ¿quién hubiera sido Joe? Él tenía un suéter de los Cardenales, él tenía un suéter de los Cardenales. Te ponte una gorra de los Cardenales de San Luis y se acabó el problema, porque tenía que suener a los Yankees, ¿sí? Porque vivía en New York. No, sí, pero puede usar una gorra de los Cardenales de San Luis o una gorra de los Reales de Kansas City, que también juega en Missouri, ¿sí? Y se acababa el problema. Entonces, ahí, aunque, o sea, no sé, paró la filmación, como dijeron, por cuatro días. Bueno, no es que haya estado de acuerdo, digamos, con, sí, con el temperamento de Affleck, pero también Fincher ahí, sí, pudo haber cedido, ¿no? Decir, bueno, ponte a los Cardenales. ¿Qué opinas, Joe? Es posible. Hay que ver lo que dice el libro. Probablemente tiene alguna explicación de por qué usaba la gorra tener que ser de Nueva York. Ok. ¿Qué más tiene? Bueno, tengo por ahí uno que me pareció bien, bien cool, y es el hecho de que, bueno, cuando David Fincher y Gillian Flynn estaban en toda la realización de la película, salieron a decir que ellos habían cambiado el final para que la gente no se lo esperara. O sea, hicieron toda la movida de crear una falsa expectativa para después sorprender, muy a la usanza de nuestro amigo Hitchcock, que me pareció bastante, bastante culpas. ¿Qué tienes tú, Joe? Pero eso fue porque la novela era reciente y se conocía al final, ¿cierto? Sí. ¿O qué? Claro, de hecho, todas esas actrices que leímos en Ante tenían conocimiento de la novela y por eso muchas prácticamente se tiraron de pecho para hacer ese papel. Hablamos de Reese Witherspoon precisamente en el tema de la actriz. Y ella obtuvo los derechos cinematográficos de Gillian Flynn en junio del 2012 para el tema de esta película. Y decidió producir bajo su sello de producción Pacific Standard, ya que podía interpretar el papel de Amy. Y, sin embargo, después de una reunión inicial con David Fincher y que David Fincher le dio su visión de la película, Will Smith se retiró de la contienda a darse cuenta que no era la persona adecuada para interpretar, digamos, el papel de Amy. O sea, ella misma se dio cuenta que no encajaba. Ok, interesante. Hay uno que me pareció muy interesante. El restaurante The Bar, que sale en la película, es ahora un restaurante real, exactamente en el mismo lugar donde fue filmado, en un lugar que se llama Cape Giradu en Missouri. O sea, que el lugar existe. Cuando vayan a Missouri, vayan a The Bar. Bueno, yo encontré uno, realmente encontré varios, ¿no? Sí, pero el único, así como que me pareció la pena como mencionar, fue el siguiente. Creo que le va a gustar esto, ¿ok? Después de ver las escenas que compartieron en la película, ¿no? Es fácil entender por qué Ben Affleck personalmente recomendó a Emily Ratajkowski para interpretar el papel de Andy después que la vio en el video de Robin Tick, de Blurred Lines. Es decir, yo me imagino a Ben Affleck, ¿cierto? Viendo el video de Blurred Lines, porque incluso existe una versión sin censura, o sea, donde salen semidesnudados, por lo menos de la cintura hacia arriba desnuda la mujer. Y Ben Affleck diciendo como que ella puede ser una buena Andy, porque vamos a tener una escena de sexo. Un top-top-less nudity. Sí, sí. Ey, David Fincher, mira, te tengo una actriz tremenda para este papel, ¿no? Oye, pero si Ovala la Vía funcionara así, imagínense, ¿no? Que yo pudiera ir a donde mi jefe decirle, oye, mira, es que Emily Ratajkowski podría ser, digamos, tremenda publicista con nosotros en la empresa. No, pero ese dato es interesante. El más campeón fue Joseph Gordon-Levitt. Cuando escribió su propio papel para interpretarlo con Scarlett Johansson. Ah, sí, claro. Es un genio. Don John, ¿no? Don John, sí, esa película es muy buena también, sí. Sí, 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 total, total. Bueno, ¿qué más tienen? ¿Qué más encontraron? Así como uno que me llamó mucho la atención fue el tema, y lo mencioné previamente, lo meticuloso que es David Fincher, que terminó con 500 horas de filmación. O sea, imagínate la pesadilla que debe ser editar 500 horas para un tipo como David Fincher. Todas las ventajas de que ya no había filmico en la época del filmico, eso no lo hubiera podido hacer nunca. ¿Algo más, Joe? No, solo tenía algo que ya tú habías mencionado con anterioridad, todo el tema ese de Ben Affleck, que cuando comenzó la película estaba, digamos, así medio delgado, medio fofo, y cuando en esa época estaba filmando fue que le dieron el papel de Batman, y bueno, y que se puede notar al final que su contextura es totalmente diferente. Sí, sí, y eso que había pasado no era tanto, ¿no? Por lo menos no salió con un vivo tequitao con CGI. O como el de James Cavill, digo, el de Henry Cavill, perdón. Sí, Henry Cavill, ¿no es? Sí, sí, el de Superman. Ok, les tengo un dato que es un poco más del libro, pero me pareció bastante interesante, y es que, bueno, Gillian Flynn se inspiró en un caso de la vida real para escribir el libro. Y en el libro, de hecho, al final, el tipo sí mataba a la mujer. O sea, el tipo es el que se desaparece y en efecto sí la había matado. Sí, sí, muy interesante ese dato. Pues bueno, yo, digamos, leí una teoría, digamos, de alguien que hizo un análisis de la película y dijo que aunque Nick evita ir a prisión, al final su vida termina siendo una prisión, y él siendo prisionero de una psicópata que mató por él y que estaba orgullosa de haberlo hecho. Ahora, yo les pregunto algo a ustedes, o sea, comparten esa teoría. Porque al final, digamos, entonces era, pues no, y me llamó, me impactó mucho esa escena, digamos, donde está Margo llorando, digamos, en la cocina, en el piso, y le dice, te vas a quedar con ella, estás loco. Y él, pues simplemente como se encoge de hombros, o sea, pues no, porque está embarazada, y bueno, ya sabemos lo que hizo ella para quedar embarazada de él. Entonces, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes en el papel de Nick se hubieran quedado o se hubieran ido? ¿Qué hubieran hecho? Ok, creo que todo eso al final es medio muy de ficción, ¿no? O sea, cualquier persona... No, sí, está bien, pero... Cualquier persona tuviera ido, o sea, creo que todos nosotros si nos pasa eso no hubiéramos ido. O sea, yo creo que nadie acepta a vivir con una psicópata que mata a gente, y la primera que le hace te mete un boxcorer en el cuello, o sea. No creo que eso sea... Que tener eso en tu conocimiento te haga dormir bien todas las noches, ¿no? Bueno, es que él nunca vuelve a dormir bien, y yo lo veo básicamente como una situación, si la resumimos, como escoger entre el SIA y el cáncer. Sí, sí. Créeme que si te vas, tienes que esconderte en Marte. El otro punto. O sea, vas a pasar el resto de tu vida mirando por encima del hombro. Exacto. Estás más seguro teniendo la contenta de ver lo de ella. Si te quedas tan bien, vas a pasar el resto de la vida mirando por encima del hombro. Ahora, ahora, digamos, yo creo que él se queda al final, y bueno, no creo, es que lo dice en la película, si no me equivoco. Él dice, o sea, pues no, que él iba a tener un hijo y que él se quedaba por su hijo. ¿Sí? Y que entonces, o sea, y ahí es donde regresamos al tema del padre, ¿sí? O sea, que él no quería ser el mismo tipo de padre que su padre había sido con él y con Margo. Entonces, creo que él se queda por esa razón, ¿cierto? Porque ella era una psicopata y dice, ¿qué clase de vida va a tener ese niño o esa niña? ¿Sí? Entonces, creo que es por eso. Pero bueno, o sea, realmente yo creo que yo no me quedaría tampoco, la verdad, la verdad, porque imagínense, o sea, dormir, digamos, a una persona... Si me va a matar, por lo menos que me correté. No voy a estar ahí. Digamos, digamos, dormir a una persona que, o sea, que mató, ¿cierto? Hizo todo lo que hizo, se salió con la suya, entonces le da más confianza, ¿o qué? No, no, o sea, tendría que ser como un triple candado, yo no sé, todos los días. Como un perro, si hubo una escopeta, yo no sé. El Estado dejó la protección balística de la frazada. Bueno, o sea, muy... Y si te fijas, hay una parte donde, después de todo esto que llega a la casa, que él se va del cuarto y él se mete en otro cuarto y se encierra, o sea, él estaba asustado desde el día uno. Y eso no hubiera sido suficiente, en mi opinión, una escopeta. Claro, no, no, no. Bueno, pasamos a, oye, tu categoría favorita, Joe, cositas que nos molestan. ¿Quieres empezar, entonces? Sí, tengo varias que me molestan. Uh, ok. Ok. Comencemos con lo primero, ¿no? O sea, no sé si alguien, ustedes tienen alguna explicación lógica para esto, pero ¿qué rayos hacía Amy con la cantidad de billete que tenía encima cuando se fue a Golfito? O sea, ¿cuál es la idea de tener toda la plata que tú tienes encima, no un lugar escondido en tu departamento, lo que sea? O sea, que al final del departamento me dio mala muerte, ¿quién se iba a meter a robar en esa cabaña? Si la escondía, digamos, en un buen lugar. ¿Qué necesidad tenías tú de estar esa plata para que te pasara efectivamente lo que le pasó? A menos que, obviamente, la justificación es que sin eso no se mueve la trama, ¿no? Pero me parece absurdo. O sea, es como cuando todos nos hemos ido de viaje y hemos llegado efectivo. Yo no creo que todo el mundo ande con todo el efectivo cuando sale por ahí. Tú dejas parte en el hotel o en la casa donde tú te quedas, ¿no? Esa parte me pareció medio absurda. ¿Qué opina, Ralfi? Bueno, o sea, la verdad es que ella, dentro de todo lo inteligente que era, ¿se acuerdan dónde trató de esconderlo en el primer momento? Debajo del colchón. Pero bueno, sí, definitivamente no hay una explicación lógica para eso. Y bueno, muchas de las cosas que pasan con Amy. Yo tengo una que... Pero un segundito. Porque yo sí quisiera como intentarlo. A ver, porque... Ok. Y precisamente eso que dijiste tú, Ralfi, de dónde lo quiso esconder... Creo que... Es decir, si me preguntan a mí, o sea... El lugar más seguro para tener la plata es con uno, ¿cierto? O sea, olvídate. Especialmente en una situación como esa, ahí sí, no concuerdo yo. Especialmente en un lugar como ese, un lugar de mala muerte. Entiendo lo que tú dices, ¿no? Sí. Pero, o sea, si es un tema de que es lo único que tengo en mi vida, o sea, por lo que dejé atrás. O sea, yo lo cargaría encima también. Ahora, que ella fue descuidada, fue otro tema. Pero yo creo que el tema con ella fue que, me parece a mí que, como ella había siempre vivido como una, llevaba una vida privilegiada, ¿cierto? Ahí yo creo que ella no, como que a lo mejor se confió un poco y no tomó en cuenta, pues, que habría personas en el mundo real que le querrían robar. Eso es un buen punto. Por, digamos, entonces, o sea, la reacción, digamos, de esconderlo debajo del colchón es una reacción de una niña, sí, o sea, de secundaria, sí, o sea, digamos, de escuela privada. Entonces, yo creo, digamos, pues, que ella, o sea, se consideró, pues, como tan inteligente, intelectualmente muy superior a las personas que tú lo mencionaste, Joe, también, sí, a las personas que estaban ahí que ella dijo, no, en ningún momento, o sea, los tengo engañados y yo no voy a sospechar nada, pero le salió el tiro por la culata porque realmente Greta, o sea, no, sí lo dedujo. No dedujo quién era, pero sí dedujo que se estaba, que huía de algo. Y al final, digamos, entonces fue, fue lo que detonó el que ella tuviera que regresar. Ahora sí, Rafa. Sí. Ok, ok. Tiene sentido la, como lo, como lo pones. Eh, creo que a mí una de las cosas que, que más me molestó de, de la trama es todo lo que, o sea, todo lo que empezó a desarrollarse en la casa de Desi. Y sobre todo el asunto de las cámaras. Ok, ok. Entiendo que encontraste puntos ciegos, pero antes de encontrar los puntos ciegos, paseaste por toda la casa y, y fuiste agarrada en cámara. Y una de las cosas que queda al final es cuando Desi se va, la última vez que se va, actuando completamente normal, ellos interactuando de una manera tranquila. Entonces, dudo que, o sea, en la vida real eso hubiese, con eso hubiesen podido desmentir eh, el tema. Y la otra es, ¿cómo justifica ella que si estaba supuestamente amarrada de pies y manos, tener un, un bisturí, tener un, una cuchilla con la cual le puedo cortar el cuello al tipo? Y que el, y que el tipo que era de su tamaño y probablemente más liviano que ella, porque Neil Patrick Harris tampoco es gigante, la, la, se la llevó la fuerza. O sea, creo que a mí eso, eso me parecen unos, como formas tan fáciles de probar ese caso. Sí, sí, ese era un punto que yo tenía y ahora voy a decir, porque es, es, es eso que dijiste y más cosas todavía, o sea, pero ahora, ahora lo amplío. No, dale, si quieres, dale. Sí, o sea, todo ese tema me parece que hubieron demasiados cabos sueltos, o sea, eso que tú dices, Rafa, del, del, del quarter, lo dice hasta Nick en la película, o sea, ey, de que si, 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 de dónde sacaste el quarter, si, si estaba amarrada, se le dice, el policía le dice, qué, o sea, qué importa. O sea, eh, eh, me parece que hubieron demasiados, eh, 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 cabos sueltos, o sea, cómo llegó, si, si, si esa era la, si esa era, digamos, la base de, 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 la explicación esa que dio Amy al final de cómo pasaron las cosas, explícame cómo llegó el diario allá donde llegó, a donde el papá, eh, eh, o sea, cómo, en lo que tú dices, Rafa, el del video, que se ve que ella llega, que está en la casa, está en un montón de cosas, ella misma dice, que venga y busquen el video, o sea. Todos los días que estuvo ahí. Sí, todos los días que estuvo ahí, estuvo, estuvo comiendo, estuvo haciendo de todo, o sea, y, y, y entonces, cómo tú vas a justificar, me parece que ese es otro cabo suelto, eh, 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 con, con, la detective Bonnie, al final, sabiendo todo lo que le estaba contando Nick, de que esta tipa era la que había hecho todo, y la típica, ah, sí, no se puede hacer más nada, o sea, eh, eh, o sea, cómo, cómo tú no puedes, digamos, ir con, con una autoridad policial superior, o el FBI, o lo que sea, y contarle, ey, esto, esto fue lo que pasó, pa, 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 aquí están todos los cabos sueltos que hay en este caso, y resolver el caso, o sea, que, porque, porque es un tema mediático, o sea, digamos que todos esos cabos sueltos que fueron muchísimos, o sea, no fue, fue para, para mí, eh, lo más lejano al crimen perfecto, terminó siendo el crimen perfecto. Ok, bueno, eh, hay, hay, hay un par de cosas que, 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 que estoy totalmente de acuerdo con, con ustedes, pero hay un par de cosas que, que, que no mencionaron, ¿no? Digamos, uno, eh, digamos, el, el tema de que ella, pues, en la decena, en la decena del crimen, perdió mucha sangre, ¿sí? Entonces, y, bueno, y que estaba la, la pata del, no me acuerdo qué era, una pata de mesa, algo así, que, sí, que supuestamente la iban a, a quemar también, es decir, la pata, con la pata de mesa era que le, le había dado el golpe, entonces ella no tenía ninguna señal de ningún golpe, en ningún lado, ¿cierto? Y mucho menos uno que hubiera provocado, pues, o sea, que ella perdiera tanta sangre. O sea, los detectives, digamos, acá malísimo. Segundo, ella dijo que estaba embarazada, ¿cierto? Pero, digamos, obviamente, es decir, o sea, yo sé que ella había recolectado, digamos, como la, la orina, digamos, ¿no? De la vecina idiota, pero la escena del crimen estaba llena de la sangre de ella, y con la sangre tú fácilmente, digamos, pudiste ver, digamos, llegaba la deducción de que no estaba embarazada, ¿sí? O sea, y, y, y más recientemente. O sea, los, los policías, digamos, los detectives realmente hicieron, una muy mala labor. Bueno, otra cosa que me molestó mucho, digamos, entonces, bueno, y eso, o sea, todo, todo lo que guardó Amy, digamos, en el cobertizo de, de, de Margo, ¿sí? O sea, ¿cómo llegó hasta ahí sin que nadie la viera guardándolo? O sea, es decir, ni Margo, ni los vecinos, digamos, o sea, pues también, o sea, ella lo pidió online, entonces, digamos, ¿cómo la recibió Amy? ¿La recibió en su casa? ¿La recibió en la casa de Margo? O sea, no habría, digamos, un registro, digamos, de la empresa que entrega, ¿sí? FedEx, DHL, ¿sí? O lo que sea, UPS, o sea, ¿quién la recibió? ¿Sí me van a entender? O sea, estaban sueltos ahí totalmente, o sea. Y no era un cubo Rubik, que era una cosita de este tamaño, eran un chéreo inmensos, o sea. La tele, o sea. Sí, o sea. Sí, sí, otra cosa que me molestó, o sea, pues digamos, bueno, ¿no? Que Amy regresa a casa, está bañada con la sangre, digamos, de Desi, y está en el hospital, sale del hospital y todavía está con la sangre, o sea, nadie la limpió, nadie la lavó. Ese era uno, ese era uno de mis puntos, ese era, precisamente ese era uno de mis puntos. Sí. O sea, como nadie la pudo bañar en el hospital, o sea. Ojo, y le dieron, le dieron, y le dieron bata de hospital limpio. La vistieron con sangre, o sea. Sí, sí, bueno, yo tengo tres más, pero acaben ustedes y yo menciono las malas al final. Ok, yo iba precisamente a este tema de cómo estaba con sangre, si se supone que a ti te llega una persona ensangrentada, lo primero que haces como paramédico, como médico de urgencias, es quitarle toda la sangre para revisar si está herido, más si está en shock. Exacto. No, no, y más que era un caso, digamos, con cobertura nacional, el médico que se era que iba a salir del hospital. Sí. Y algo que, más allá de lo que me molesta, que después vamos a ir un poco a eso, es algo que mencionabas tú, Fredo, es todo el tema de qué tan fácil es creerle en una situación de esta a una mujer cuando está contra la palabra de un hombre. Y de pronto todos estos cabos sueltos, volvemos, hilando muy delgado, es una forma de Fincher de decir que no importa cuántos cabos sueltos deje, siempre le van a creer. Teoría medio loca, pero puede... Y es que es cierto, o sea, la manera como ella regresó, según lo que hemos visto, digamos, el programa detectivesco era para tener las siete días un interrogatorio, ¿cierto? Con todas las versiones, digamos, que no coincidían. No sé, ¿qué más tienes, Joe? Bueno, también, digamos, relativo con el tema policial, incluso esa parte la mencionan en la película y después terminan haciendo precisamente eso que mencionan, como que dijeron que en su momento que no se podía hacer. O sea, en verdad, ¿es posible acusar a alguien de homicidio, llevárselo a la cárcel sin tener el cadáver? O sea, ¿qué tan posible eso? Eso no me queda muy claro. De hecho, los mismos policiales, cuando preguntaron, como que es complicado. Y al final lo hicieron por unas pruebas que... O sea, que todos sabemos que había un montón de elementos que la hacían llevar a que ella era la que estaba plantando todas las cosas. O sea, digamos que no eran pruebas muy contundentes, en mi opinión. Y para de una vez, digamos, llevárselo preso, o sea, con pruebas obviamente manipuladas, me pareció medio ridículo también. Se han dado los casos, Joey, ¿no? Sí se han dado, ¿no? La presión mediática y la presión de las masas también. Yo creo que esa es como parte de la temática, como lo mencioné al inicio de la película. Bueno. Pero que con un poco de sangre te acusen de homicidio, eso... Bueno, les doy la mía, entonces. Primero, ¿cuál era el plan de Amy? O sea, es decir, ella... En esa escena que la escudimos como la mejor escena, ella dijo que su plan era... Vamos a regresar a lo que decía Ralphie. Inculparlo, ¿cierto? Que le dieran la silla eléctrica y después ella dijo que después se iba a suicidar. Suicidarse, correcto. Sí. Ella dijo, me voy a suicidar, ella lo dijo. Ahora, yo creo... Se iba a ir al lago, ¿no? Ella es el tipo de persona que se amaba demasiado a sí misma como para suicidarse. Entonces, la pregunta mía era, ¿cuál era su plan? O sea, obviamente, si hacía eso, ella no podía regresar a su vida anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué iba a hacer, digamos, para ganar dinero? ¿Cierto? La plata que se llevó, ¿cuánto tiempo lo hubiera durado? Sí, o sea, ¿cuál era su plan? O sea, ¿qué iba a hacer? ¿Si iba a suicidarse, verdad? El tema era el plan. Es que lo único que faltaba es, como decía Joe, tú no puedes acusar a nadie sin que haya un cadáver. El plan de ella era crear el cadáver. Por eso. En teoría, porque si te fijas... ¿Qué iba a hacer con el resto de su vida? Ojo, en teoría, porque si te fijas en el calendario esa que ella tenía ahí, ella tenía suicidarse con signo de interrogación, si mal no recuerdo. Sí. Ni siquiera ella estaba clara. Ese era su plan, pero que lo fuera a ejecutar otra cosa. Por eso. Entonces, ¿cuál era el plan? O sea, el resto de su vida que ella iba a vivir, de lo que se llevó. O sea, que... O sea, entonces, digamos, también ella... O sea, una mujer tan preparada y se quedaba en la casa. Entonces, yo tampoco lo entendí. Bueno, dos más y ya. O sea, como les digo, o sea, yo soy divorciado, ¿cierto? Y yo nunca... O sea, les soy sincero, nunca me supe el tipo de sangre de mi esposa en ese momento. Entonces, oye, si me va a mandar a preso porque no me hacía el tipo de sangre de mi pareja, olvídense. Es más, o sea, yo creo que yo no me hacía el tipo de sangre de mi mamá, ¿cierto? O sea, yo no sé, eso me parece un... Uno con suerte se sabe las suyas. Sí, exactamente, como un poco débil, ¿no? Y bueno, y finalmente, ya lo mencionó, digamos, Ralfi, o sea, tú también, yo, Neil Patrick Harris, digamos, en el papel de Jessica Collins. Para mí, digamos, no... O sea, desentonó totalmente la película. Doogie Howser, Barnish Stinson, digamos, pues, ¿no? De How I Met Your Mother. O sea, no tengo nada en contra del actor, pero él estaba fuera de su clase aquí. Y realmente, pues, pienso que debió haber sido interpretado por otro actor. Un actor de películas y largometrajes. Ahí sí, no sé qué le pasó a Fincher, pero, o sea, realmente fue un punto muy débil de la película y no estuve de acuerdo, pues, con que él fuera seleccionado para ese papel tan importante. ¿Ven? ¿Cómo sé qué opinas? De acuerdo. De acuerdo. Probablemente el más débil de todos en el tema actoral de los actores principales. Exacto. Hasta que Tyler Perry. Exactamente. Sí, es que cuando yo escuché el casting de la película de Tyler Perry, Neil Patrick Harris, uno la pegó, el otro no. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¡Gracias! ¡Gracias!